El Acompañamiento y Príncipe Azul son estas dos piezas que se concretan en el montaje que dirige Giovanni Cixia y que están actuando pues Alberto Isola y Gianfranco Obrero. En Príncipe Azul además hay historias de amores frustrados, que es bien importante. Uy, sobre todo cuando uno va envejeciendo y recuerda esos amores que se quedaron, ¿no? ¿Cuánto ha habido de... cuánto hay de eso en la vida de ambos? Lo normal creo, ¿no? Imposible no tenerlo. Imposible, ¿no? Siempre, siempre te queda el recuerdo, el... ¿Qué se hace con el hubiera, Alberto? ¿Qué hubiera pasado si yo me quedaba con tal persona? Mira, yo no pienso mucho en eso, ¿eh? Trato de no pensar porque creo que se vuelve... te hace no apreciar lo que tienes muchas veces y eso es un poco peligroso. Mi padre tenía una frase. Perfecto, claro. Decía, si mi abuela hubiera tenido ruedas, habría sido una bicicleta. ¿Qué le vas a hacer con eso? Es una linda frase. El hubiera no fue, no pasó. Lo máximo que puede sacar de lo hubiera es, ok, en una situación así, ya no voy a obrar de esa manera. Claro, exacto. O sea, yo creo que por ahí va el aprendizaje del error, ¿no? ¿Y qué se hacen con los deberes, entre comillas, no? ¿Por qué? Porque yo debí hacer esto y me arrepiento y cargo esta culpa porque en el año cuando yo tenía 30 y por qué hice... y toda tu vida es un tormento y un recuerdo de que por qué no debí, ya. ¿Qué haces con los deberes, entre comillas? No lo sé, mira. Yo me veo ahora y digo, ok, soy el resultado de una serie de cosas. El resultado de... Errores y aciertos. De elecciones. Tú puedes decir que una elección es acertada o desacertada en función de un resultado determinado, pero yo, en este momento, soy el resultado de esas elecciones. Para bien o para mal, soy el resultado de eso. Lo que hice ya no puedo arreglarlo. ¿Te pasa lo mismo, Alberto? Sí, absolutamente. ¿Hubo algún tiempo en que hubo culpa, en que hubo maletas pesadas que cargabas? No realmente, ¿eh? No. A veces me pasan cosas... Claro, yo la única cosa que me reprocharía es no haber... Cuando tuve la enorme suerte de poder estudiar fuera, en los dos sitios donde estudié, se me dijo, quédate y trabaja aquí un tiempo. Uno fue en Milán y otro fue en Londres. Y yo, tonto de mí, no lo hice. Creo que es la única cosa... ¿Que te reprochas? Sí, porque hubiera perfectamente podido hacerlo, ¿no? Y quién sabe qué hubiera pasado. De repente no pasaba nada, pero es lo único que realmente... Lo otro, hay cosas mucho más serias, por supuesto, pero me parece que no tiene realmente sentido ya a estas alturas. Y hay cosas, Gianfranco, que hayas pensado, como en algún momento los personajes discuten sobre esas cosas que se perdieron en el camino o que... Ya no las culpas, ¿no? Sino las cosas que de repente uno quiso emprender y no se dieron por X, Z motivos y uno se para frente al espejo y dice, ¿y si lo intento ahora? ¿Cómo será? ¿Te ha pasado? No estoy tan seguro. Me estaba pensando ahora que decía Alberto esto, tú sabes que yo nunca estudié teatro. Y no me metí a estudiar teatro de puro miedoso. Ya. ¿Por qué? ¿Miedo de qué tenías? No sé, pues este miedo a no hacerlo bien, estas cosas que uno tiene, pues estas cosas raras, ¿no? Y de pronto un día estaba subido en el escenario haciéndolo. Pero creo que el gran problema de los hubiera es el miedo. Creo que hay esta cosa que no sé por qué, si no lo haces. Entonces, digamos, tenemos un poco el miedo al tacho y arriesgémonos un poquito más. Yo creo que por ahí va, ¿no? Después, ¿qué más? Satisfecho con tu vida actual. Ah, yo fascinado. ¿Y tú, Alberto? También. Y no la cambiaría, milagroso. Siempre hay cosas. No solo porque me vaya bien o mal, ojo, ¿ah? Sino que no la cambiaría porque de alguna manera yo encuentro ciertos niveles de satisfacción muy, muy grandes. Sí. Uno piensa en estas películas donde se te da la posibilidad de volver y cambiar algo en el pasado. Y siempre termina mal eso, ¿no? Sí. Sí, es cierto. Porque dices, ah, voy a cambiar esto, pero después... Y a mí eso siempre me ha hecho pensar, ¿sabes? Porque es una fantasía que uno tiene. Uno dice, si regreso y arreglo esto, y después te das cuenta que no, que eso también es parte de lo que eres hoy, ¿no? Pero hay pasajes de la vida que marcan, ¿no? Por supuesto. Que te transforman, para bien o para mal. Claro. Que eso, que te dejan como una huella ahí. No, de hecho. ¿Qué acontecimientos en tu vida marcaron tu desarrollo profesional y personal, Alberto? Yo creo que una de las cosas que marcó fue la muerte de mi padre. Mi padre, siendo un hombre que venía de otras cosas, un hombre dedicado a los seguros, a la banca, a pesar de que al comienzo se opuso, mi madre no, mi madre ha sido una de las personas que más me apoyaron, me sigue apoyando en mi carrera. Mi padre tuvo la enorme generosidad de, sin él no hubiera podido hacerlo. Y lamentablemente mi padre falleció y nunca me vio actuar. Entonces siempre es una cosa que está ahí, ¿no? Y uno dice, qué pena, ¿no? Qué pena que no me viste, claro. Son cosas que a veces pasan y prefiero ahora pensar en que tengo que agradecerle todo lo que hizo. Exacto. Y que no está, ¿no? Igual yo creo que sí te ve. Bueno, yo creo en la energía. Yo también siento que su presencia está cercana siempre, pero son esas cosas que es como me gustaría que hubiera visto esto. Por supuesto. Y en tu caso, Gianfranco, ¿hay algo que te haya marcado, que haya sido eso, un punto de quiebre en tu vida? No lo sé. La verdad que no lo sé. Ahora que lo estaba preguntando, estaba pensando. Yo he tenido mucha suerte, oye. Mucha suerte. Unos padres maravillosos que me permitieron hacer lo que quise. Fui el resultado de mis elecciones, de mis errores y de mis aciertos. Y tu mamá tan vigente, ¿no? Mi madre con esa energía que tiene. Claro. La suerte que tengo de estar con Charito. Mis hijos maravillosos. Digo, bueno, pues, y hago lo que quiero. Eso es lo más increíble. Es un privilegio. Es un privilegio. Soy un privilegiado. Entonces, sí, yo creo que hay cosas que me han marcado. Debe haber algunas. No sé exactamente cuál es, la verdad. No, de hecho, ¿no? No sé exactamente cuál. Pero no hay un dolor profundo que como... Dolores hay, pero igual, o sea, te marca. La muerte de un ser querido te va a marcar de todas maneras. Siempre. Es impresionante, ¿no? Pero ahí estoy, oye. Aquí estamos. Aquí estamos todos. Caminando, resistiendo. Y ahora tenemos que irnos a la pausa. ¿No es cierto, Jenny? Ya. Ahora sí, ahí se... Y en el teatro también hay esas indicaciones, ¿no? El director debe ser... Te dice. Te dice, te marca. Y Giovanni, ¿cómo les marca? ¿Fuerte o...? No, ha sido... Ha sido muy, muy bonito trabajar con él, de verdad. ¿Están contentos con su dirección? Sí. No, usted que es un maestro en la dirección. No, no, él ha sabido crear... Ha creado un ambiente de trabajo muy lindo y es muy exigente. En el buen sentido de la palabra. Y a mí eso me gusta mucho. Qué bueno. ¿Usted está contento? Claro. Perfecto. Yo trabajé con Giovanni después de 11 años de no hacer teatro. Bueno, regresamos con un director y él fue el que me llevó. Y la verdad que su dirección me hizo sentir muy bien. Entonces, cuando se dijo esta posibilidad de hacer esta obra que ya la teníamos planeada... Sí, claro. ...y se le dijo a Giovanni, ¿quieres hacerla? Dije, ok, eso está bien. Maravilloso. No hay nada mejor que trabajar con buena energía en equipo. Me voy a la pausa y ya saben todos, en el Teatro Larco de... De jueves a lunes. De jueves a lunes. A las 8. A las 8 y los domingos a las 7. Teatro Larco cuadra 10, ¿no? 10.36 de la avenida Largo. La memoria, todavía tengo algo de memoria. 10.34 avenida Largo. Ah, 34. Si no se meten a lo de los caballos. Al costado. ¿Qué? Al costado. Al costado hay una... Claro, cierto, cierto. Te voy a la pausa. Es un poquito diferente. Regreso con los maestros Jean-Franco Obrero y Alberto Isola. Ya ven.